Buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes para todos. Estamos aquí en Plaza Cielo y Terra. Estamos recorriendo este lugar que el 15 de marzo del 2020 fue la última vez que abrió sus puertas. Han trabajado muchísimo durante el año, pero de forma virtual. Pero la buena noticia que les tenemos que dar es que va a abrir sus puertas para que pueda volver la gente. Y eso es muy importante. Estamos con el director Daniel Barraco para que nos cuente cómo se vivió el año pasado y, bueno, esta linda noticia que vamos a compartir con nuestros televidentes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andas vos? ¿Cómo se vivió? Como lo vivimos todos los argentinos. Es difícil de encerrar. No nos gusta y hace mal. Hace mucho mal, pero hay que cuidarse. Hay que cuidarse porque esto realmente no está claro en qué capítulo del libro está. Vivimos, desde el primer día nos reconvertimos en un largo trabajo en el cual pasamos a virtualidad. Hemos hecho más de 300 trabajos virtuales. Más de 100 de ellos son videos. Eso lleva mucho tiempo. Muchos de stop motion a lo que se les puede ocurrir. Cosas raras de video lo hemos hecho. Hemos hecho podcast. Hemos hecho montones de cosas que han significado hacer sin sin casa. Y también hemos hecho artículos que tengan que ver con cosas que han estado sucediendo desde la ciencia en los últimos meses. ¿Tú este material se puede compartir? ¿Se puede ingresar? ¿Dónde lo buscamos? En la página de la plaza, que es donde también puedes sacar turno. Bien. Plaza Silo Tierra punto org. Ahí pueden ver el material que tenemos. Pueden también consultar el turnero. Bueno. Y ahora hemos avanzado a una nueva estadía, a un nuevo estadio, que sería abrir parcialmente, porque no podemos tener toda la gente que teníamos antes. Va a ser una cosa muy cuidada. Lo llamamos visita cuidada. Van a entrar solamente burbujas de gente de 20 personas. Solamente va a haber adentro del edificio dos grupos de 20. Uno arriba en planta baja y otro en subsuelo. Que todos juntos. Arriba son 500 metros. Abajo son otros casi 600. Así que dan perfectas dimensiones. La gente va a estar separada a dos metros. Los grupos familiares pueden estar juntos, pero porque ya son contactos a que se han hecho separados dos metros de cualquier otro grupo. Y van a estar a tres metros los guías. Los guías van a estar usando barbijo, van a estar usando máscara también de plástico. En todo momento los movimientos que se hagan acá van a estar todos planificados para que nadie se mezcle con nadie, se respeten las distancias. Y bueno, dos grupos van a estar adentro. Va a haber grupos acá afuera. Dos también. Es grande el predio, así que da para dos grupos trabajando afuera. Y la novedad que tenemos es que durante la pandemia nos pusimos a estudiar. Y como nos pusimos a estudiar aprendimos a hacer realidad virtual. Aprendimos a hacer nuestras propias funciones de planetario, de usando el domo. Y como sabés hacer 360, sabés hacer 180, que vendría a ser planetario. Entonces hemos aprendido a hacer realidad virtual en 360. Con lo cual, si bien no podemos ser planetario porque no podemos meter tanta gente ahí, y si bien no va a ser tan linda la función, o sí, cada uno la tendrá, van a tener su planetario individual. A veros. Porque van a tener una sesión afuera, se van a estar ante su silla, van a tener que venir preparados, hay un instructivo en la página, porque si traen su Star Phone, que tenga por supuesto, tiene que tener la posibilidad de que cuando uno mueva la pantalla, la pantalla gire con uno, ¿cierto? Que quede móvil la pantalla, que tenga un giróscopo, le decimos nosotros, que rota. Si tienen eso, lo ponen, lo vamos a darle a los Google, y le vamos a dar una función de realidad virtual, y van a ver el cielo del planetario de realidad virtual filmado por nosotros, y lo también de la naturaleza real. Qué linda experiencia, ¿eh? Con sonido, porque va a ser con auriculares, todo. Tranquilo, que nosotros, cada vez que nos movemos, va a haber atrás de los grupos, una persona que empieza limpiando, permanentemente, tanto los Google como los auriculares van a ser limpiados en alcohol inmediatamente después de ser usados, para que lo use el próximo grupo, y así todas las cosas, todo se va a ir limpiando, y no va a haber ningún problema, está todo muy pensado, muy esquematizado, muy ordenado. Bueno, los primeros turnos, ¿para cuándo son, entonces? Sí, empezamos el viernes este, a las 14 horas, y de ahí en más, hay que buscar lugar, porque ya tenemos mucho ocupación. ¿Ya tienen los primeros días ocupados? No, no totalmente, pero ya el viernes estamos como en un 70% de ocupación, y el sábado debemos estar en un cese, y el domingo pueden andar por ahí. Bueno, así que la gente que nos esté viendo, los invitamos desde aquí, es una experiencia hermosa, linda actividad para aquellos que no se han ido a la sierra, se quedan aquí en Córdoba Capital, una actividad hermosa en familia. Sí, y cuidado, porque en la sierra no sé cuántos se tienen que cuidar, acá los vamos a cuidar nosotros. Está garantizado. Sí, sí, acá tenemos garantiza, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros, invitando y enseñándole a la gente la ciencia que es tan linda, ¿no? Bueno, me alegro, espero verlos pronto, y salvo a todas las tildes de audiencia. Muchas gracias. Bueno, allí está la invitación, ¿eh? A sacar turno, a entrar a la página, no vengan sin turno porque no los van a dejar pasar, está todo muy cuidado con todo el protocolo correspondiente, pero si sacan el turno, si llegan por aquí, que van a pasar realmente un momento hermoso, y van a aprender mucho, que eso es lo importante. Adelante ustedes.